Por primera vez en ocho años, la EPS con Familiar del Huila obtuvo rentabilidad económica en medio de la crítica situación de salud por la pandemia del coronavirus. Abril fue un mes positivo económicamente para la empresa prestadora de salud que opera en los departamentos del Huila y Boyacá. Estamos haciendo todos los esfuerzos para que nuestra EPS salga fortalecida. Queremos informarle a todos los huilenses que los resultados del mes de abril fueron positivos. Los del mes de mayo van a ser positivos. En el mes de abril generamos una utilidad de 6.500 millones de pesos y según los informes que tengo, porque no han salido los resultados financieros definitivos del mes de mayo. La Superintendencia de Salud mantiene bajo medida preventiva de vigilancia a la EPS con Familiar del Huila. Los directivos tenían proyectado el cierre total para diciembre de este año. Sin embargo, y ante los buenos resultados económicos de abril y mayo, continuaría la atención a más de medio millón de usuarios en los dos departamentos. Y si Dios nos lo permite y seguimos teniendo estos resultados positivos en estos meses, pues pudimos buscar una alternativa para que nuestra EPS siga operando. La Superintendencia de Salud prorrogó por seis meses más las operaciones a la EPS con Familiar del Huila. Lo que sí le garantizo es que hasta el último día que opere la EPS con Familiar Huila, vamos a atender con la mayor eficiencia a nuestros usuarios de los departamentos del Huila y Boyacá. Por eso somos calificados como la mejor EPS en el departamento del Huila y Boyacá.